Me he cabido y mi vieja está enterada de que me cojo contigo A que moteles hemos ido como y cuando hemos cogido Y todas las cochinadas que te digo en el vino Porque todo lo olvido no será tu bacheco Estoy tan torcido que me dicen el chueco Todo se te olvida por andar de bacheco Por eso no le pongo tu gracia mamá Porque el mundo se olvida y para eso es la vida No sepa que anda de ofendida sin que el cabello se osida